Pero, ojo, porque Tech Gaming se encuentra en el Match Point y LDM no puede aflojar porque se le puede terminar la historia acá. Exactamente, no nos olvidemos que puede derivar en el campeonato de Tech o en llevarnos a un tercer mapa justamente. Y ahí, como dice LordTDJ, nos faltan solo 200 follows para llegar a los 12.000. Justamente en este canal, en nuestro canal secundario en el cual todo lo que es Valorant va a estar siendo transmitido. Temporada de juegos 2, obviamente, muchachos, si lo quieren compartir con tus amigos y traerlos a que nos den un follow y podemos llegar a los 12K. Yo, mira, yo la tiro. Yo si llegamos a los 12K. A ver. No, no digo nada, no digo nada. No, no, bueno, bueno. Bueno, la chica ya te puede ser. Sí, sí. No, no, no. No lo voy a decir si llegamos a los 12K. Si llegamos a los 12K lo digo. Perfecto. Me gusta, me gusta, me gusta. Queda guardado esto. Está clipeado. Cuando llegamos a los 12K se te va a preguntar, de parte de la producción, qué es lo que querías hacer. Bueno, ojo. Aparece Sage. Ahí veía que aparecía. Va a ser solamente de parte de los chicos del EDM. Del lado de Tech Gaming van a jugar con esta kill shot, van a comparar con una race. Van a jugar con tres de listas. Solamente el hombre como un controlador. Tal vez con esos veros tenebrosos. Poco diferente, pero el EDM en cierto punto juega con un poquito de ventaja. Una Sage que con el Orglet Ramentizer puede ser una molestia. Con el muro puede sacar tiempo, pero el nerfeo tal vez no sea tan fuerte como creamos. No hay posibilidad por medio. Vamos a ir directamente a la Ronda Pistol. Vamos a ver qué pasa. Pero te digo, ojo, el EDM no puede aflojar. Es la oportunidad de Tech de tramitarlo y cerrarlo. Siendo realmente crítico, creo que el pick de Sage sí es arriesgado, considerando que hace mucho que no la vemos. Pero es algo que no mucha gente hace y creo que es porque no mucha gente sabe cómo focalizar a esta Sage. El muro ahora está bien que no es el muro de antes, pero no es malo. Está bien que se va regenerando, pero una vez que se genera, ese muro ahora mismo la banca muchísimo. Recordemos que el muro, a pesar de que ahora se arma al principio, después no se rompe hasta que se termina. No es que se va deteriorando hasta que se termina el tiempo del muro. El muro no se rompe, a menos que le tire el tiro. Ojo con eso, recordemos eso. Y también, algo que creo que muchos de los equipos no, cómo decirlo, no creo que quieran. O tal vez, o sea, no creo que lo sepan y si lo saben, no lo quieren hacer. Que es exploitear la definitiva. ¿Por qué? Porque Sage, al poder revivir un compañero, es OP. Primero que nada, es una definitiva OP mal. ¿Qué pasa? Si esta definitiva la podemos powerfarmear todo el tiempo, pensar que con una desactivación de Spike es un punto más, con un Orbe agarrado es un punto más, con una kill es un punto más. Todo eso, si el equipo se pone a jugar alrededor de la Sage, va a tener un revive prácticamente cada 3 rondas. Quedan 30 segundos. ¿Puedes? Un bot de Aztec, igualmente, poniendo las botas primeras bajas, la Spike está se está colocando de mano de Dovor. Ahí está Shockwave cortando la rotación de Aztec. Daniel Espló, que se llevaba la vida de Wolves. Y ahora es un 3 vs 3, más que parejo. La torreta que empieza a disparar, la torreta que de hecho implice bastante daño. Se colocando un centinela. Los tres jugadores de LDM, un poco tocados al menos. Un poquito más, un poquito menos. Muy bien, sale a buscar. Chupot se elimina. ¡Miren el shockwave! ¡Qué terrible bala que ponía! Y ojo, porque es un 1 vs 1. ¡Ay, qué bien que se la hizo el AD! ¡Qué bien, cómo lo molestó! ¡Y ojo! ¡Uh! ¡Qué horrible bala! No llega igual, así que... Nada, NT, pero... No llega a Shockwave, termina muriendo. ¡4K de Shockwave, chicos! Me gusta que aparece un 4K porque parece como si se hubiera... Se hubiera self-killeado. No, es que es como que le sumó, ¿no? Es como que le podíamos mirar por el otro lado y decir, bueno, le damos un ADF y... Sí, o como que no existió, pero bueno. A cierto punto, Shockwave hizo todo bien. Me sorprendió de que Tek haya dominado, pero haya soltado tan rápido. Mandó jugadores automáticamente a comer a lugares que no hacía falta, aguantar de cuerdas en la parte inferior o en la parte superior, ¿no? Ya del lado de Heaven era suficiente. A pesar de todo, lo hizo por el fiscal. Y jugaron con sacarle tiempo a la gente el ADM. Vamos a la siguiente ronda. Y una ronda donde ya el ADM se planteó, vamos a jugar al descarte, vamos a defender con lo que podamos y pensemos en la que viene. Bien, 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 bien. Tenemos entonces esta ronda número 2 ahora mismo. Beast. Mostrándose un poco por esta zona de medio en este split. Buscando algún pick. Todavía no se quiere mostrar el señor Wolves. Ahí se ve. Poco a poco. Hay un poco de ahí. Mientras tanto. Muy pacífica esta ronda número 2. Beast. Que se mantiene. Cubriendo muy, muy tranquilo. Haciendo ADS. Sin precipitarse. Sabiendo que puede haber más gente. Sabiendo que tiene que cantar info sí o sí. Va a ver a uno. Acaba de ver a dos. Está Dogor. Lo saca de la ronda. Hay dos jugadores más defendiendo este sitio. Así que cuidado. Shokoi que queda total. Se para no olvidado igualmente. Y ahora. Tequido Gor. Que se llevan una cada uno. Y la ronda ya está más que predispuesta. Que se la lleve Tec. La shorty que. Claramente a esa distancia. No es tan efectiva. Conecta otro jugador. Como termina muriendo. Y Zupport se lleva a la última baja. Para cerrar. Esta flora es victory. Impecable. Por parte de los muchachos de Tec. Pero el hijo en conjunto. No me queda en carga. Sabiendo que posiblemente el rival no tenga una buena economía. Termina siendo todo excelente. A pesar de todo. Lo marcaste vos. Shodway repartió. Lo hizo Clarence. Sander también que partida con la Jordi. Lindo trabajo el EDM. Ahora es el momento. La verdad. Van a aparecer muy de parte de ambos equipos. Va a estar mucho más cómodo el EDM. Y en cierto punto. Atento. Porque van a empezar a aparecer las definitivas. O armas o habilidades. Que pueden cambiar justamente el rumbo de la roca. Bien. A ver ahora. Vamos a mixtar en cámara. Ahí el bumbos también cayendo. La mirada que salía. Todo. Todo el despliegue. Por parte de Tec. Y Tupo se quiere mandar. Tupo se encima. Ya tomó bastante. Y tiene una oportunidad bastante importante. De tal vez. De miración. Efectivamente. Mucha la recarga. Pero no puede. Termina dejando en tan solo 16 de vida. El jugador enemigo. Cae. El dispositivo inmovilizador. Viste que se quería mandar. Viste que no puede. Se ve a Wolves. Y va a esperar. A ver qué quiere hacer la gente del EDM. Que igualmente está cancelada un poco. Por ese. Por ese. Por esa definitiva. El Kid Joy. Mixtal. Desde el sitio. Aguantando. Por otro. Gordo. Gordo. Va a pitear. Gordo. Que no puede eliminar. Daniel. Espero que se lo lleva. Clarence. Que elimina. Y la ronda que ya cayó. Entonces. Del lado. De los muchachos del EDM. Lo consiguió el EDM. Aguantó. Esperó todo el tiempo. En ningún momento. Tuve esa presión. La desprecia. La desprecia parecía buena. Pero terminó siendo. Todo lo contrario. El EDM sabe que tiene que estar sereno. Tiene que estar calmo. Sabe que no puede desesperarse. Porque un pequeño paso en falso. Lo puede comprometer. Intentaba con un show. No defender el solitario. Que él aguanta. Saque tiempo. En la entrada de parte de chicos de Tech. A pesar de todo. No lo puedo lograr. Pero al momento del retake. No perdonó nada. La gente del EDM. Bien. 2-1. Tech todavía mantiene la delantera. Pero. Está incluso más cerca. La gente del EDM. Aztek. Que se empieza a adelantar por medio. Destruyeron dos de los bloques de ese muro. Y ahora. Ya existíse. Que bien Aztek. Siguen rompiendo un poco estas paredes. Ya les queda un hit a cada una. Si no me equivoco. Pero igualmente es mejor esperar a que se rompan. Ya a estas alturas. Total. Aztek tiene el pixel ganado. Ahí. Marca para que tu pod se quede clavando para sogas. Bloqueando misión. Se rompen las paredes. Y Aztek. Que ahora sí. Se empieza a dominar de a poco. Muy bien. La tiene. Un poquito más de terreno. Un señor Barrel estricador. Que le cae en la cara. Una mirada que la tiene preparada. Como para que en cualquier momento. Su equipo se despliegue para esta zona. Esperando de a poco. Clarence. Que ahora. Si no me equivoco. Va a tirarse un manto oscuro. No. Todavía no. No. Daniel y Flo. Quedan 30 segundos. O bastante. Aztek que elimina. Nomás. A B. Y no puede. Contra Xander. 2-Pots espera. 2-Pots que marca. Gold. Se adelanta. Gold que destruye este alarmabot. Se quiere mandar. Nomás. Clarence que elimina. A 2-Pots. Justamente. Joway que se manda. Tiene que esperar. Quedan 10 segundos. Joway que lo elimina. Y ahora. 2-2. Muy bien. Departes del DM. Que en un momento soltado. Aguantó siempre atrás. Parecía que se complicaba. Tras la caída de Biss. Pero el tráder era rápido. Le está costando a Tech Gaming. Encontrar la oportunidad del espacio. En un momento de contacto. Siempre llegan incómodos. Nunca encuentran. Un buen timing. 2-2 que queda claro. 2-2 que muestra. Que el DM está poniéndose de pie. Pero ojo. Que está pasando lo mismo. Que pasaron en todos los mapas. Que venimos. Fuera de mi camino. Poco a poco. En esta serie. Mejor de 5. No tengo cargas. No se escucha. Por ahora. Ahí está. Granada de enjambre. Y por ahora. Tranquilos. Constantemente. Movimiento Tech. Que prueba con Aztec. Y 2-2 por la parte de Heaven. Van a asomar. De cercanía. Se encuentra a Jay. Shodway. Esperando por la parte inferior. Viz que va a asomar. Solamente cuestión en mano. La Vandal. Intentando de sumar su víctima. 5-5 por el momento. Guchillas que son. Viz que va a asomar. No podía atender. 5-4. Viz eliminar. Se va corriendo automáticamente. Se va procura. Wolf. Abando la paranoia. Por la parte de la red trasera. De los chicos. Directamente de Tech. Y empiezan a dominar. Excite. Togor. El encargado de plantar. Recibe el fake. Por la aeronada. Justamente. Y la no plaga. Togor. Le va a cerrar. A izquierda automáticamente. Y va a llegar el momento de Retail. 5-4. Ventaja. Numéricas para LDM. Cales que limpias. Se empiezan a mandar. Todos por Heaven. Los urbos para el sur. Comunicados por los K del espacio. Para mí ya que fue un Aztec. Que era hora de doer. Viz que se marca la 2. La 3. La 3. La 3. La 3. La 3. La 3. 4K para Beats. Es el 3 para 1. Solamente quedado en Instanage. Que se acaba de marcar Beats. Ronda para LDM. 3-2 en el marcador. A defusear directamente. Este file. ¿Qué puedo hacer? ¿Lo toto yo? Se va a contar con definitiva. Vale. Hola. Ahí está. Creo que está. Sí, sí. Disculpa, disculpa. No sé qué pasó. No tengo ni idea. Así que. 3-2. Nuestro resultado parcial. Como vos dijiste. Beats con un Ace. Y encima desbloqueando su definitiva. Para esta ronda. Tenemos el Revive. Tenemos la Resurrección. Y ahora veremos cómo prosigue este resultado. Que por ahora es favorable para LDM. Pero por poco. Y realmente creo que es, aparte de, bueno, aquel comienzo parejo por parte de LDM. Tenemos nuevamente algo bastante parecido. Sander. Coloque. Acaban de hacer el ADR. Tiro de Operator. Le tiran la mirada. Si tiene que quedar ahí atrás. Contido. Y impacta. Un tiro de Operator. Sobre. Hacen que se mata. Hacen que elimina. Clarence. Granato tengo de fuera. Utiliza su devorar. ¡Voy por ellos! Shockwave se queda con sus compañeros desde arriba. Marcando sus posiciones. Wolfs. Se adelanta y toma para esta zona de cantero. Por lo tanto. Van las carcasas de pintura. Y ojo porque justamente Daniel Explo. Termina eliminando. Se tira el palito. Bien. El juguetazo. Pero no logra eliminar. Que se lo llevaba alante. Último cucatore. Se llevaba alante. Se llevó una doble. Che. Por favor que elimina. Y Astex con un 4K terrible. Muy bien. Por parte de Astex. A base de devorar. Aguantó todo el tiempo en el side. Y se mantuvo casi todo el tiempo en full vida. Contaba con la emperatriz. Justamente esos momentos de tensión. Y claramente claro. Cuando absorbía el arma de su rival. Agarraba y prefería más. La invisibilidad. Justamente ser inmune. El Tumadivas que no termina haciendo nada. Que se movió como un asesino. Eliminaba todo lo que podía haber. Buena cobertura también de la Kirchho para jugar al trade. Se despierta la gente de Tech Gaming. Empaleja a todos. Y vamos a ver si puede dar vueltos para el cabo. Veremos, 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 veremos. Porque ya empezaron los tiros. Y ojo porque Shorway logra eliminar el primero. Dogor devuelve. Pero Bicet está ahí para cerrar otra baja más para su equipo. Y ojito. Porque todo ha terminado en una situación de ventaja para el equipo de LDM. Todavía está disponible el Resurrect. Y ojo porque adentro de esa nube explosiva hay alguien. Y no lo sabían. Pero se escuchó después justamente ese impulso ciclón. Y ahora Mixtal que aguanta. Marca con esa Vandal. Sander. Espera con la Phantom. Dogor. Pareciera querer mostrarse. Ojito con Dogor. Ojito con Dogor. Que si consigue este pick. Para su equipo Dogor. Con el tiro de Operator. Excelente. Beast. Espera. Desde Sogas. Incluido a estas casas. Quedan 30 segundos. Que le pide arriba. Doble paquete explosivo. Vadivas que cae. Vadivas que no impacta sobre nadie. Beast. Acaba de revivir a uno de sus compañeros. Lo he visto justamente con él. Dogor que termina muriendo. Daniel Explo. Era el que hacía la baja. Wolves. Que tiene una oportunidad de oro acá. Y logra conseguir alguna baja de estas. Y ojo con Clarence. Último pecado. ¡El que es buzo, Mixtal! Uno versus uno. Ahora. One versus one de Reyes. A ver. 50 de vida. Para Daniel Explo. Un poquito más. Para Dogor. Pero. Para Dogor. Perdón. Para Mixtal. Un poquito más. Pero tampoco mucha más. Lo que tiene. ¡Uuuu! ¿Qué le puso? Triple kill. Para Daniel Explo. Que va a llegar a desactivar la Spike sin problemas. Y creo que va a querer ir a buscar al Operator. Llega. Llega. Sí. Ahí está. Bueno. Increíble Daniel. Parecía complicado el 49 ante 87. Si no me equivoco. Uno contra uno que parecía todo de parte de los chicos de Tech Gaming. Pero tal vez uno contra Daniel se movió rápido al mínimo pixel que vio. Tiró y automáticamente permitió la ronda. Unos trades que fueron buenísimos. Todo parecía a Mixtal, ¿no? Que le venían comiendo por la espalda. Automáticamente hacía una de corto. Reaccionaba. También fue bueno lo de Wolf. Pero solamente se lo quedó Daniel. Y con una reacción inhumana. 4-3. De vuelta a Valente. Repito. Lo mismo que vienen pasando todos los mapas hasta ahora. Bien. Ahora mismo. 4-3 en el marcador. Mientras tanto. Parece que es antes. Le cae la mirada. No puede hacer nada. No importa el tiro. Pero muy bien. La gente de Tech. A que se desinipe. A que se vaya, mejor dicho. Bueno. Escopeta. Logra eliminar a uno. Aztec. Lleva una baja más. Utiliza el devorar. Y ahora mismo. Se encuentran en un 4-2. Situación complicada. Sander. Quiere encontrar un tiro de Operator. Paitea el tiro todavía. Aztec. Quiere que Sander. Tira un tiro de Operator para poder pasar. Ahí está. Exactamente. Eso es lo que estaba buscando. Y consigue lo que quería. Eliminar a Sander. Sacarse un problema de encima. Y ahora. Sería muy ganable para Tech. Tendió la Spikes. Pero Aztec ya se mandó. Aztec acaba de ver. Justamente que Vist se tiraba. Y ahora. ¿Qué hacemos? Porque el problema es que encima. Último jugador en pie. No podía salir hasta ahora. Justamente. Quedan 30. Quedan 30. Y Dogor que caía. Y Aztec que también. Ronda. Entonces para el EDM. 5-3. Y creo que hasta ahora. Este es el partido más peleado. De los 3 que hemos visto. De los 4. Sin duda. Por ahora te digo Valen sinceramente. Pero ojo. A partir de ahora. El EDM encontró la ventaja. Encontró la manera. Vamos a ver si esto se puede mantener. Y termina dejándose un poquito más. O de vuelta. No es que se hace esa sintonía. De partido peleado. Por ahora. Definitivas para Dogor. Definitivas para Wolf. Y ojo. Que Mestran está cerca. De ese tumbadivas. Y lo mismo para Shockwave. Que cada vez más cerca. Y a LL. Que con una baja. O un orbe. También puede contar con su tumbadivas. Bien. Ahora sí. Tenemos dos definitivas listas. Para el equipo de TG. Samberg. Que intenta impactar. A través de la nueva explosiva. Pero no va a poder ser. Bloqueando visión. Que gastaba su definitiva. Su dispositivo. Inmovilizador. Y por ahora. Se quieren meter a este sitio. De ahí. Objito con Beast. Objito también con Sander. Que se le suma. Aztec. Que ya está. La cornisa. Clarence. Spike plantada. Que espera. Ahí tenemos. A Beast. En cámara. Ahora Wolf. Que va a estar marcando medio. Que tiene una. Un choque importantísimo. Que ganará acá. Dicho sea de paso. Si Daniel. Cae acá. Gana un. ¡No! ¡Qué timing! Horrible. Que acaba de tener Wolf. ¡Volce! Que acaba de tener. Una lástima. Se le quiere impotar. Es más guaja. Ahí. ¡Azte! Que lo vuela Daniel. No. Se llega. Y más la baja. Y ojo con Daniel. Ojo con Daniel. Ojo con el. ¡Volce! Dogor que sale. Y Dogor que muere. 6 a 3. 6 a 3. No más. La gente del EDM. Mete la ronda número 9. Vos solo dijiste. Y tenías toda la razón del mundo. Defendía de esa baja por la parte de conexión. ¿No? Hacia la parte de Heaven. Terminó siendo todo lo contrario. Daniel con un buen timing. Le terminó complicando la vida. Después adentro del site. Parecía ¿no? De que esa reina. Parecía de que Aztec. Podía cambiar la historia. Pero no dejó acomodarse. Porque le venía a Clarence como loco. 6 a 3. De nuevo la economía. Mal de parte de Tec. Obligados a esta media compra. Obligados a acomodar esta billetera. Y ver qué pasa. Oportunidad del EDM. De despegarse. Un poquito más. Bien. 6 a 3. Hasta ahora. Resultado parcial. Estás buscando desde medio. Va, va. Ay, mirá cuando le cae la pared. Ay, pero se mandó a Aztec. Ojito. 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 Igual, si no me equivoco. Se le escuchó un poco. Caminar por arriba del orbe ralentizador. No te ando a misión. No me da nada. Al que cae. Pero no puede hacer nada. Ante Daliele Flo. Dos jugadores que caen. Termina stradeando. Que. Pero. 1 por 2. No es un negocio. Que digamos. Clarence que marca. Clarence que busca. Clarence que pierde el choque contra Mixtal. Mixtal que se manda. Qué bien que le acaba de hacer Mixtal. Para no tener que dar cara. Para la zona. Del pasillo. Para el spawn defensor. Sander que se quiere mandar. Sander que se quiere atacar. Puede ser. No. Sander para otro lado. No pegó el tiro. Mixtal. Que marca. Desde oscuro. Un jugador también en el rincón. Y otro arriba. Del Spike. Se vino. Correca abajo. El tumbadivas. Por parte de Mixtal. Para marcar. Para esperar. Parece que lo va a tirar para arriba. Acá. El tumbadivas. Que no impacta sobre nadie. Los tres jugadores adentro del sitio. Tiene que defender esto. Complicadísimo. Sander que se lleva una. Y ahora. Qué complicada. Que la vemos. Joder Sander. Guás que se llevaba una. Do Gorké pone el uno contra uno. Se tiene que mover. Tiene que salir de ahí. Visto. Quiere salir a buscar. Visto. Que sale nomás. Y todo Gorké. Se da vuelta justo. Y lo elimina. 22 de vida. Nada más. 6 a 4. Y Tek. Que respira un poco. Se lleva una ronda. Aún así. Obviamente. Todavía falta bastante. Para que puedan quebrar la economía del EDM. Muy bien. Do Gorké. Lo paciente. La lectura. No cayó en el primer fake de Fuse. ¿No? Que le ha marcado a su rival. Tek. Que quiere respirar. Quiere seguir vivo. Y por ahí está siendo en manos de Do Gorké. Y Aztec. Se tiene que recuperar Mixtal. Se tiene que recuperar Chupot. Se tiene que recuperar Wolf. Pero tiene que volver al ruedo. Vamos a ver qué pasa. Que acabes menos para el cambio de lado. Exactamente. Dos rondas nada más para el cambio de lado. Se cayó la mirada. Se vino también. La Emperatriz. Nomás. Me Aztec. Y ojo. Porque se viene. Bastante fuerte. También cayó. La definitiva. De esa marcha. La defensora. Ese dispositivo. Inmovilizador. Wolf. Que se tepeaba. Con su vez de las sombras. Tupot. Máquata. Se terminó. El reinado de Aztec. Ha caído la Emperatriz. Y ahora. Xander. Quiere seguir esperando. Quiere seguir conectando baja. Tupot. Que lo que quiere es evitar que esto siga sucediendo. Claramente. recarga. Su Operator. Beast. Que baja por Sogas. Tupot. Que debería empezar a tomar iniciativa. Si quiere. Limpiar un poco para ayudar a su equipo. 5 vs 4. Perdón. 4 vs 4. Definitiva de la Kirch. Y atacante lista también. Así que no sería un mal momento para comenzar. Quedan 30 segundos. Quedan 30 segundos. La definitiva de Dogor. Igualmente ya sabe dónde está posicionada esta definitiva. La quiere ir a buscar de él. Hay alguien esperando. No. Tupot. Con la baja. Excelente por la parte de él. Y ahora tenemos que ver qué puede hacer la gente de LDM. Qué pueden hacer estos muchachos. Mixedal. No. ¿Qué tan 10 segundos? Mixedal. Ahora sí. Planta la Spice. Al menos ustedes. Mixedal. Salen a buscarlo. Tiene que plantar. Ya. No llega creo. Imparable. No. Tardón de más. No puedo ver. Innecesario. No sé por qué. Pero los... No sé. Última ronda de esta mitad. Literalmente perdió 2 segundos dando la vuelta a mirar cuando tenía a su compañero cubriendo. Es que a ver. ¿Por qué? No sé. Si alguien me cubriendo él es Dale Flo que dijo. Está bien. Me están poniendo a mirar. No me están dejando su marca. Cada vez que pasó me preferiré. Listo. Salgo. Me la juego. Salió. Mixedal. No le quedaba otra que soltar e intentar matarlo. No pudo a la primera. A la segunda. Ya era tarde. Sin presiones. Hubo con el tiempo LDM. Lo logra cuando parecía que Tech quería empatar todo. Ojo con esto. Porque fue con el contra. A pesar de la economía LDM. No. No. Y ahora. A ver. A ver si puede nacer algo en esta ronda los muchachos de Tech para no perder tanto. Pido algo Vinci. Creo que no. Cortando su misión. La mirada que cae. La mirada que nos llega. ¡Uuuh! ¡Daniere Flo y se viene! ¡El Tumpa Vivas! Y todavía. Y todavía. No había desplegado. Pero parece que el tiro de la gente va a caer. No hacía falta porque el tiro de Sander era suficiente. Dogor. Uno versus cinco. Y complicado te veo Dogor. Y iti! "...ó Ayúdate". Mentre tanto. Espera. Aguarda. Tenta que algún jugador la adelante. Sabe que es la última ronda y que claramente la tiene que ir a buscar. Está tratando de hacer el mayor tiempo posible. O de tratar de buscar alguna baja De todas las que hay disponibles Y ahora ¿Qué le puso? O sea, no había muchas chances de que gane la ronda Pero bueno, se retiró con una linda bala Aunque sea Cambiando de lados Es que a ver, hay que irse con honor 8-4, cambio de lado Sabemos Valen de que explique su mapa Full defensor, sabemos de que este mapa Si trabas bien, podés Ser un problema para el atacante El problema es claro, son Tres debilistas para defender No tenés justamente algo que ralentice Apenas podés responder con lo que sería La paranoia, tal vez Dos bor, ¿no? Con el control que te puede generar Tal vez trabarle con un poquito de trampas Hay que ver qué pasa, hay que concentrarse Y al comienzo de la ronda Pistol va a ser lo fundamental Para ver si es que Tech se levanta o es el EDM El que lo tramite y dice, vamos para el último Queremos ser campeones Bien, ahora sí 8-4 Y todavía Tenemos Que esperar para ver si nos vamos a un tercero A un quinto mapa o no Tal vez lo que quería para marcar Hubo rondas que se escaparon por la mínima Y dolieron un montón Pero muchísimo anímicamente Hablando Bueno Todavía queda mucho partido por delante Así que Veremos qué sucede Veremos Si lo cierra la gente de Tech Tenemos Hablando de Tech Pausa técnica Y parece que tenemos un jugador que tiene que reiniciar Su PC por algún error Así que Ahora volveremos al ruedo en unos segunditos Mientras tanto Gente no se olviden Hashtag Valorant Defenders En Twitter también lo pueden utilizar en Instagram Y poner obviamente el arroba a temporada de juegos en Instagram Para así podemos compartir su historia desde el Instagram oficial De temporada de juegos Arroba TDJ Valorant También en Twitter Para que no se pierdan nada De todo el contenido que hacemos alrededor de los torneos De Valorant En la región de Latinoamérica Tanto norte como sur Como siempre Ahora Con Valorant Defenders De la mano de Reddrag Y bien Todavía falta un poquito Para que rezanquemos No se olviden también que nos pueden sintonizar Desde DirecTV GO La plataforma de streaming de DirecTV Y desde DirecTV Sports En los canales 614 y 1614 De la grilla HD También están nuestros comandos Obvio Comando Caster Si nos quieren seguir a nosotros Si quieren Ahí tirarnos un follow Que siempre se agradece Y ahora sí Parece Que en un cachito Ya vamos a estar ready Para mandar el game Porque Shockwave ya ha vuelto Y solo falta que los dos equipos Den el ready Bueno En cierto punto Vale Ahí ponernos a pensar Una pausa Que también se puede aprovechar Para hablar Por ir lo último Del lado de Tech Como decir Bueno muchachos Cambio de lado Jugamos con un poco de ventaja Ganamos este Se termina la historia No sufrimos más Y del lado del EDM Lo mismo Como empezar a levantar Y decir Chicos No nos podemos equivocar Hay que ir para adelante Lo que te digo Daniel es siendo Una pesadilla Para la gente de Tech Y Tech Es un equipo Que si Dogoria A Tech Aparece Las dos primeras bajas Se quedan con la ronda El tema Te vuelvo a repetir Se escaparon rondas Muy dolorosas Rondas en las cuales No se te pudieron Haber escapado Y en cierto punto O anímicamente O de alguna manera Te termina afectando Acabo de tener un mensaje De 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 recate Que me gustó Gracias a recate Por defender la profesión Como se debe Vamos Bien También leí que dijo Que era un potencial 6 a 6 esto Y tiene toda la razón Creo que Que Tech Lamentablemente No Justamente en esa ronda Que se olvida Se olvida Va que pierde Esos dos segundos Para plantar la Spike Que después de Bueno Como dijiste vos El pick de Daniel Esplo Que lo hizo bien Hizo un buen tiempo Y Y realmente No Creo que lo hizo bien Él Pero también fue ese error De esperar otros dos segundos Para hacer un pick Y no plantar la Spike Confiando en la cover De su compañero Pero Nada más Bueno Entre a ver Mirá el daño Que le hicieron a Sander Menos mal Que hay una Sage En el equipo Menos mal Porque si no Esa Esas carcasas de pintura Hubieran sido Un punish Enorme Y ahora mismo Vedremos ¿Qué puede hacer La gente En esta ronda De ataque En esta ronda De pistol Porque sinceramente Ellos son los que Tienen que proponer Y mientras tanto Pareciera Que van a querer meterse Para este sitio De B Clarence preparando Manto oscuro Manto oscuro Que ya cae Va La granada de enjambre Quedan 30 segundos Esperando Sander Que ya se mandó Ya a registrar Todo el sitio Y ahora es momento De jugar al retake Por parte De los muchachos De Tec 8-4 Y mientras tanto Todavía Nadie Absolutamente Nadie Se vio las caras Con nadie Llamativo Ante todo Para hacer una Pistotrán Sobre todo Tremendo Lo de Agustec Consiguiendo la primera Eliminación Y a ver si este retake Da resultado Por ahora Dobor se lleva la segunda Tupac Que limpia bien Tupac Que se lleva la doble Solo falta eliminar A Sander Que Bien planteado Por Tec Con Rite Y con mucho Mucho delay Que termina dando Muy buenos resultados Termina haciendo Un flawless victory Excelente Bien calculado Buen timing Y todos Al mismo tiempo Todos empezaron a cobrar Por diferentes ángulos Un haste Que había comenzado Con este caos Con este lío Justamente En la defensa Para que el Spade Explotara de parte De los chicos Del EDM Excelente defensa De Tech Gaming Como cuando lo veas E inteligente también Porque cuando empezaron A escuchar la entrada La cal fue Váyanse Alejémonos del site Lo vamos a jugar al retake Vamos a apostar El 5 contra 5 Vamos a apostarlo por ahí Terminó saliendo excelente 8 a 5 por ahora Nada está escrito Nada está terminado Y ojo con esto Bien 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 Muchachos Tenemos entonces Este 8 a 5 En nuestras manos Y el cocosbiz Que acaba de ver Uno de los jugadores No logra conectar El FED Mientras tanto Dogor 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 Creo que no va a haber Tanta desventaja Para Tech Por el hecho De que tenemos Una Vandal ahí Tenemos ahí Una Operator Para Two Pots Y por el otro lado Por ahora Cuatro No Dos Vandals Dos Phantoms Y una Jatch En manos de Sander Bueno Ojo con esto El EDM Está cómodo En ciertos puntos El Operator Tiene que marcar la diferencia ¿Podrá Two Pots? Mientras tanto Ya va a ir Bastantes tiros Pero No daño ¿A qué? Dogor Que marca Dogor Que escucha Su compañera rotar Sander Que ya está Desde Sogas Y Ojito Porque se le suma También El Señor Daniel Slaw Aztec Que espera Aztec Que marca Wolves Que también Está haciendo lo mismo En otra zona del mapa Claramente Pero prácticamente Apoyando a su compañero Sander Que en cualquier momento Se va a querer mandar Por esta soga Está como Dubitativo ¿Me mando? ¿No me mando? ¿Me subo? ¿No me subo? ¿Habrá alguien? ¿No habrá alguien? Y parece para él Que no hay nadie Pero Ese alguien Está esperando a la vuelta De la esquina Literalmente Y una Y dos ¡Astic! ¡Por favor! ¡No le quedo para él! Y no se lo esperaban A Wolves Esperando enlace La bala Wolves Que se lleva la doble Beast Que acaba de limpiar Por esta zona De la torre Un poco para hacer realmente Dogor Le toma la espalda Y todo a partir De la kill de Aztec Puesta para arriba Para los muchachos De LDM Que ahora Se encuentran nuevamente En un eco Y probablemente No quiero decir Que sí o sí Porque después Me acusan de mufa Puede ser Que acá llegue El empate De Tec Después de tantas Rondas de trabajo Que son literalmente Tres consecutivas Y ahora Vendría la cuarta Necesitan Necesitan De esta ronda Vale Sinceramente También para marcarte Excelente Lo de Aztec Excelente La parte de Wolves Baiteado Y aprovechando justamente Que no sabían de su posición Pero Aztec Se llevó todo Una bala para cada cabeza Bastó Para limpiar A dos jugadores De LDM Bien Perfecto Ahora sí 8-7 Y Daniel Explore Si quiere Pushear Por esta zona de medio Van a eliminar Esta torreta Y quita un poco de vida Justamente a Daniel Lo deja Un poquito tocado No mucho Realmente no es un daño Significativo Está bien que obviamente A la situación De un choque muy parecido Va a terminar perdiendo Pero realmente A la A la situación No hace tanta diferencia Aparte tiene una sheriff Un tiro en la cabeza Así que Cobertura desgallada Que tengas Por lo cual No, perdón No acabo de decir Lo que dije Sepan disculpar Me confundí con los daños Menudo troll Mientras tanto Tres jugadores Acá adentro Los tres juntitos Adentro del manto oscuro Cae la nube explosiva Y se van a tirar al sitio Nomás Ya Le dejan Libre Se vino La definitiva De Quince Quiere tomar Eliminador Eliminador Y dogor 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 Que no para No para De matar Nanoplaga El saque softwave Queda en 32 de vida Nada más Lo dejan paralizado Encima Clarence Tomar Dogor No 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 ¡No puede pasar! No lo llames al soporte técnico, ¿eh? Ace... y una asquerosidad lo que hizo Dogor. No, no. Chanchísimo. Increíble Dogor. Memoria, cabeza, imaginación. Anteciparse. Muchas cosas que pueden aparecer. Dogor que dijo ¿Sabés que hoy la fortuna me sonríe? Tiró e encontró la doble. Permitió al Ace. Increíble también en parte la confianza, ¿no? Que tenía la gente de... Porque dice, tenemos una efectiva Dogor. Vamos a entregarle. Se la damos. Entonces la sacamos en menos dos segundos. En definitiva que aparecía Dogor. Y cambia la historia. Bull contra Bull Valen. Y muy importante para LVM. Bien. Mientras tanto... Ojito. LVM. Busca. Entrar. Por esta zona... De medio. Adentrarse. Para la ventana. Para cielo. Y poder efectuar... Uy, esa nanoplaga empieza a hacer daño. Pero se rescata rápido. De ahí adentro. Se va. Rapidito. Y ya está. Y ahora... Solo queda ver... Si ese daño infligido puede influir en algún momento. Pero es poco, poquísimo de hecho. Así que no creo que sea significativo para la situación ahora mismo. Daniel Flo. Si quiere meter. Ya tomó por la cornilla. Y ojito con Mixtal. Que es el primer choque que... Si se pierde este choque, creo que prácticamente está perdido el sitio. Y ahora es ese momento. Y se ha perdido el choque nomás. Así que, a tener cuidado. Igualmente Dogor pone una. Dogor contra dos. No pone dos. Vist. Hay Wolf que pone una más. Vist. Ya no tengo carga. Vist. Hasta ahora, creo que en esta partida en específico. Vist. Viene siendo el jugador más influyente. Por parte del EDM. Y ahora... Último jugador en pie. What? Cómo termina un support con un Operator en esa posición. Es incomodísimo para un Operator. Mmm. Complicado, lo veo. Uno versus tres. Situación... Más que disparo, obviamente. Y la gente del EDM que sabe que mostrarse es lo último que tiene que hacer. Así que... Esperemos a ver qué puede hacer Zuppot. Si se quiere llevar alguna baja. A ver, los muchachos tienen que salir en algún momento. Cae el primero. Va a querer salir a buscar Clarence. Si tiene que ir a la prueba. Y Clarence lo sabe. Clarence se elimina. Y la ronda C la lleva el EDM sin problemas. Y encima se lleva un Operator de la tarola. Muy bien. Atento Sander, ¿no? Marcaste vos una baja importantísima. Sander la ganaba al trade. Estaba limpio. Dogor. Que intentó, pero le salió una piqueada entre dos. En cierto punto no pudo responder ante la presión de dos jugadores. Y en un momento parecía que el trade iba a ser de que Tech pueda mantenerse a flote. Pero justamente Bits de la altura dijo que no. Y terminó prontiendo el nudo a otro. Ojo, le empató pero no lo pudo pasar por encima de la gente de Tech. Ahí voy contra voy nuevamente. Y el EDM tiene que empezar a generar un colchón económico. Y justamente como vos dijiste, no generar una economía termina puncheando a la hora de cerrar la partida, sino de continuarla podríamos decirlo. A la hora de tener que empezar a sacar recursos en situaciones un poco más complicadas. Creo que mantener un colchón económico siempre está bueno. Y si el EDM no lo logra en la próxima ronda. No es que no van a tener Bui. De hecho no van a tener Bui porque hay tres jugadores que no llegan a comprar de nuevo. Bisti y Clarency llegan, pero sus demás compañeros no. El que sí tiene un gran colchón económico es Tech Gaming. Justamente después de esas cuatro rondas consecutivas que ganaba. Y logró formarse un colchón bastante interesante. Y mientras tanto veremos si puede hacer algo justamente con este colchón económico. Se va a venir la definitiva de Tech Gaming. Todavía no. Supongo que quiere esperar a ver si alguien se quiere meter en el sitio. Todavía no hay nadie ni siquiera cerca a meterse. Bueno, sí, acá están los muchachos Shockwave y Daniel. Pero ahí caen exactamente la definitiva de Tech Gaming. La Killjoy va en las carcasas de pintura que terminan sacando Adoborde acá. Y ojo porque la Killjoy defensora ha perdido su dispositivo. Y Aztec si quiere empezar a meter. Ahí va. ¡Ay, mirá! Lo contuvo. El dispositivo Inmovilizador. Doble Kill para Daniel. Y ojito jazo porque es un 5 versus 3. Aztec que tiene disponible la Emperatriz. Está escuchando la torreta. Ahora sabe que lo tiene que destruir y que se va a tener que cantar, obviamente. Lo va a cantar igual. Sander con una baja más. Muy bien por parte de Sander. Y ahora este 5 versus 2 que claramente la gente de Tech no va a tener que ir a buscar. Mientras tanto... No. Iba a decir que... Bueno, sí. Ahí está. Los están yendo a correr. Le quieren sacar ese Operator. Saben que está tratando de correrla. Primer tiro por parte de Supot. Espera. Wolves que con su Phantom aguanta la posición. Pero parece que acá no va a terminar la aventura de los misterios del EDM. Para tratar de sacar ese Operator de las manos de Supot. Tienen que empezar a encontrarte que se está yendo la plata. Ahí empieza a aparecer la economía aparte del lado del EDM. Nuevamente... Full Bull contra Full Bull. Esportunidad a partir de ahora, ¿no? Para que pueda seguir de cerca al chico del EDM. Lo que te vuelvo a decir. Está como complicándose mucho. A veces hay... Debería en ciertos puntos algunos los hay más complicados para atacar. Está siendo totalmente fácil al EDM agarrarlo y mantenerlo sin ningún tipo de problema. Bien, bien, bien. Vamos a ver esta ronda número 19 en juego. Las carcasas de pintura que no han impactado sobre Daniel. Mucha, mucha presencia del deck en medio. Tres jugadores están marcando. Y ojito con eso. Porque puede ser una propuesta bastante ganadora. Si es que la gente del EDM no juega sabiendo esto. Thunder igualmente. Que pone la primera. Sander que viene siendo la joyita del EDM. Te estoy salando. Muy importante en este partido creo. En los anteriores también. A su vez también Daniel viene siendo muy importante para el EDM. A lo largo de todos los mapas creo que Daniel fue el más regular del EDM. No me quería quedar sin destacar al señor Sander. Y Two Pots. Bueno, Two Pots. ¿Qué van a poder decir? Otro gran jugador de Jet y Operator. Y ahora se ha activado una definitiva de Tormenta de Cuchillas. Ahora sí. Se ha activado nomás por parte del señor Sander justamente. También tenemos una... No dejaré caer. ¡A mí salgato! Ahí cae Tormenta de Cuchillas. Y ahí cae Tormenta de Iren. Lo que hizo con Sander. Que se quiere mandar Dogor. Que logra eliminar a Beast con las nanoplagas. Que se lleva una. Intenta con el Operator Sander. Pero no puede. Shockwave que se llevaba una. Mixal que pone. Y ojo porque Clarence buscaba pero no encontraba. Tres versus dos. Ahora muy poca vida. Para el jugador Shockwave. Para el jugador Shockwave. Un día más no logra plantar la Spike. Se van a quedar sin tiempo. No. Se van a quedar sin jugadores. Porque Wolves logra eliminar a Shockwave. 10 a 9. Una ronda más. Y lo empata nuevamente la gente de Tech. Que después de haber metido cuatro seguidas. Perdió dos. Y perdió justamente todo eso que había... No perdió todo lo que había conseguido. Porque al fin y al cabo acorta bastante la distancia. Pero. Perdió esa posibilidad de ponerse en ventaja en el partido. A la vez también. Tech cuenta con la oportunidad de poner mal la economía del EDM. Vamos a ver qué pasa. Necesita ese 10-10. Hay tres definitivas para jugar. La Emperatriz y los dobles teleport. Justamente de parte del Omen. Y a la vez también. Cierto punto marcante. Que cada vez más cerca a Dogor. De contar con su definitiva. Muy importante esa definitiva. Aparte de Kichoy. Ni hablar. Creo que aparte Dogor. Viene siendo uno de los grandes puntos de inflexión de la partida. Sin ir más lejos va. 28-11. 28 kills tiene. Wow. Dogor. Ok. Literalmente. No sé ni hacer la cuenta ya a las alturas de tantas kills que tiene. Estaba tratando de hacer un promedio de cuántos PIDES había matado por ronda. Y no. No se me ocurre. Literalmente no. No sé cuántos players mata por ronda. Porque me parece incagosa. Después capaz con un número par. Porque esta es la ronda número 20. Después en la próxima lo puedo hacer más fácil. Pero ahora con el número impar y con las 28 kills que tiene. Se me hace un poco complicado. Mientras tanto. Sander. Que va a estar buscando. Por esta zona de Sogas. Va a bajar nomás. Va a adentrar para la torre. Va a querer subir con su compañero Beast. Suben prácticamente al unísono. Se vino. En vez de las sombras por parte de ese hombre. Wolf espera. Wolf que divina. Chupos también se llevaba una. Clarence igualmente adelantó con su definitiva. Ojo con Sander. Ojo con Sander. Bueno. Dogor tuvo cuidado con Sander justamente. Nos hizo caso. Un enemigo sigue en pie. Ay que feo. Mistal. Y Wolf que se llevan una baja cada uno. Y las rondas de Tech. Así como si nada. Es que. Wolf fue la piedra de los zapatos del EDM. Pasaron. Limpiaron el salto. Claro. Wolf estaba al final de todo el tiempo escondido en la parte de rampa. Termina marcando la diferencia. Termina afectando en general. Ahora la toma de Sander EDM. ¿Qué hacemos? ¿Compramos en total o media compra? Van a salir al Stinger. Les permite a todos salir de esta manera. Ojo porque si trabaja bien Tech la ronda. Puede ponerse por encima. Y encontrar esa oportunidad de acercarse. Nos metemos de lleno Valen en el último tramo. Última pasada por este café. Justamente. Y vamos a ver qué pasa ahora. Pero Tech lo está encontrando. Y en cierto punto Dogor está siendo la persona que ilumina este camino. Sí, sí. Ni hablar. Dogor hasta ahora viene siendo creo que el jugador más constante de todos. Y como te decía. Van más o menos. No, sí. Tiene un rate de 1.1 por ronda. Tipo. No llega a los 1.2. No llega ni al 1.1 en realidad. Hasta que se lleva una. Y ojito porque Daniel es el que ha caído. El jugador que veníamos nombrando que venía siendo el más contundente por parte de LDM. Aztec lo ha logrado eliminar sin problemas. Y ahora esa Phantom. Ah, y NT para esa Phantom. Que no consigue llevarse la baja. Sander. Que espera. En conjunto con Beast. Los dos con una Stinger. Cada uno. Con este subfusil. De bastante corto alcance. Pero mucho daño en poco tiempo. Aparte ese Burst Fire. Que se revienta. Thunder. Que sigue buscando. Marca para... Oscuro. ¿Dónde va? Ahí vi. Lo que acaba de ver ahí. Quedan 30 segundos. Parece que todo va a terminar en este sitio de B. Pero ojo porque Distant. Se lleva una. Se quiere esconder. Tiene el paquete. Pero se muere. Con un tiro de Beast. Shockwave que logra eliminar a Mixtal. Justamente. Colocando. Pero termino matando. Se me confundió el fin. Mientras tanto. Dos versus tres. Favorable para la gente de Tech Gaming. Zupots. Y acá es donde tiene que brillar. Hay que sacar. El Zupots asestino que conocemos. Shockwave que se manda. Shockwave que termina muriendo. Excelente. Lo de Tech para este retake. Wolf que va a agarrar entonces. No. No va a agarrar. Va a desfusear. No va a desactivar él. Sino que se lo va a dejar a Tupots. Que ahora está a un punto nada más. De llevarse. La definitiva al Wolf. Vale. Creo que a partir de ahora. Lo fundamental van a ser las definitivas. Como marcabas. Hay. Ambas definitivas para los Killjoy. Correcto. Abajo. Abajo. Que Chupot está. A una sensación. Mixtal. Pero mismo. Wolf. El único lejano de su definitiva. Pero Daniel es también muy cerca. Pegado con Sander. Para contar con su definitiva. Y estamos en el 11-10. Último tramo. Mucho cuidado a partir de ahora. Economía para el EDM. Si le va mal. La que viene. No la cuenta. Uff. Bueno. Veremos, veremos. Como vos dijiste. Como vos dijiste. Mucho cuidado con la economía. El EDM que está. No en un aprieto. Pero si en un problemita. Más o menos. No tan grande. Porque si consigue. Al menos plantar la Spike. Va a llegar a comprar. Más o menos. Pero. Todavía queda tiempo. Daniel es Flock. Logró conseguir su definitiva. Pero por ahora. No le está pudiendo dar. Mucho cuidado. Digamos. Un padillo que cae. Pero. Como dije. No le pudo dar uso. La Spike. Ha sido plantada. Por lo cual. Si no me equivoco. Para la próxima ronda. Hay compra para los muchachos. Aun así. Che. Qué confuso. Qué es esto. De las definitivas de Killjoy. La dedicada defensor. Quedó muy corta. Dejó mucho espacio. Si. Si. Ahora que veo. Que una es medio rojita. Y la otra. Ahora. Es cierto. Dejó mucho espacio. Por la parte del support. Y ahora. Queda solo Snow Wave. Que no va a poder hacer nada. La nano plaga. Que termina llevándose la vida de Dixal. Pero. La ronda. Es de Tech. Que está. A una. De coronarse campeón. De este valor. De la misma intención. Ah. Definitivamente. No merece. Un puntito. 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 De este valor. Un puntito. que ya se está jugando, y ese tiro de operadictos que lo rozaba Aztec no lograba impactar. Mientras tanto Sander espera. Wolffs, ¿qué marca? Desde Torre. Esperando, muy tranquilo. Wolffs va a estar funcionando. ¡Ojo con Wolffs! Mucho daño, pero ninguna eliminación. Muy puesta para dos jugadores, si no me equivoco. Y ahora, Tatsupot, se eliminando a Daniel. ¡Ojito porque se quieren mandar! Hay un solo jugador adentro del sitio y es Aztec. ¡Fuera de mi camino! Es el carry, es el hombre, is the man. Aztec se convierte en el Pantera. Y ahora se tiene la Esperatriz, Clarence y Jocwell con una baja cada uno. Jocwell que ya está dentro del sitio. Va el Tumpadivas, no importa, empiezan a shutearlo. ¿Quiere coronarse campeón? ¡La gente de MDT! ¡Que perdone y se corona nomás! ¡Aztec con la triple! 13-10... Y sí, señores, Tech Gaming es el campeón de la Valorant Defenders de la zona de Latinoamérica Norte. Felicitaciones para los muchachos. Excelente parte de Tech Gaming, excelente tocador, excelente en general. Increíble la última ronda de sufrimiento, pero siempre con tranquilidad. Se lo vi a Astegre mirando todo el tiempo de acá por allá. Hermosa final que tuvimos.